Oye, ¿qué comen, eh? Francesitas ¿Y a qué saben, eh? A chile y limón Y tienen forma de papas a la francesa, ¿verdad? ¿Sí quieres? Nuevas francesitas de sabritas tienen una curiosa combinación Forma de papa a la francesa y sabor a chile y limón Nuevas francesitas, curiosa forma de ser Oye, ¿qué comen, eh?